Les presentamos a Victoria Alias Vicky, Vic, Vitula, Vi Ojos marrones Pelo lacio y castaño oscuro Hermanos 1, Julieta Habla neutro, es muy curiosa Canta todo el tiempo y tiene el sueño muy pesado Sus frases célebres son Lo siento, ok, disculpe señor Fanática de Youtube, Las LOL, Cartoon Network y Las Oda Heredó su amor por el helado y las papas fritas de su mamá Y el amor por la música de su papá Cuando sea grande, quiere ser cantante Hoy cumple 8 años Y queremos compartir este momento con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!